Jorge Polgar, Presidente del Banco República, gracias por estar con nosotros. Hoy va a hablar Mario Vergara y dejemos la candidatura que mañana va a decirle a toda la población, ¿verdad? Pero cuando habla un Presidente de un Banco Central, todos los demás Presidentes de los Directorios, ¿qué esperan que diga? Bueno, una parte importante cuando habla el Banco Central es transmitir certezas, lo que tiene que ver con la estabilidad y lo que tiene que ver con las reglas de juego. El Banco Central, Vergara, tiene mucho que ver con reglas de juego. En la banca tiene mucho que ver en la estabilidad del negocio, en un negocio donde en Uruguay es parte de un activo nacional la buena salud de la banca pública y la banca privada, independientemente de los abartares del ciclo económico, tiene una banca solvente y con confianza, es un activo para el desempeño macroeconómico, además de una garantía para los depositantes y para las empresas al momento de acceder al crédito. Sin dudas, la agenda de certezas tiene que ver con la agenda regulatoria luego de la crisis internacional, hay un aumento de las exigencias regulatorias sobre la banca, desafío que la banca en Uruguay, en este caso el Banco República sortea con éxito debido a su buena salud, el Banco República ha incrementado su patrimonio, tiene un patrimonio récord cercano a los 1.700 millones de dólares, un récord histórico que es parte de su potencial de marca, digámoslo así. Y eso es beneficio no solo del banco, sino la performance de toda la economía. En la banca cuando los competidores están mejor, es mejor para todos los bancos que estén mejor, ¿verdad? Por los temas de confianza. Y dentro de los desafíos que tiene la banca en Uruguay, no están solamente entonces las mayores exigencias regulatorias y que eso esté en manos de una institución confiable como el central es una garantía en sí misma, sino también los desafíos de los mayores niveles de competencia y los desafíos tecnológicos que están exigiendo a los bancos al mismo tiempo que mayor competencia, en el caso del Banco República, luego de la inclusión financiera y con la oportunidad tecnológica, ver el desafío en realidad como oportunidad tecnológica que está permitiendo que el Banco República llegue a cientos de miles de clientes que antes no llegaba. Eso es muy valorado en el Banco República porque es muy cercano a su vocación de banco público, descubrir con servicios financieros que es la especificidad, la especialización del Banco República a todos los sectores de población, tanto territorialmente como a distintos niveles de ingresos. Hoy tenemos más de 400.000 clientes nuevos de cuentas de sueldo, cuentas gratis, que ya están empezando a utilizar los productos del banco mucho más convenientes que lo de la competencia, cuando es que estaban ofrecidos por la competencia, como es productos de ahorro, productos de crédito, el banco está incursionando en la competencia fuerte al crédito sin retención de sueldo, digamos así, el crédito de las administradoras que en buena ley compiten, pero el banco tiene ahora productos de mucho mejor calidad y menor precio, al mismo tiempo que la modernización imprescindible del sistema de pagos de la economía uruguaya. Comparte varias veces a los competidores, banca privada, banca pública, ¿es una competencia o se nutre el trabajo? No, lo que se nutre es en el sentido de que hace a la estabilidad de todo el sistema, que la banca esté bien al dinamismo y a la confianza. En el caso de competencia es bien necesaria la competencia, va en beneficio de los clientes y en este caso particular había acceso, el problema no es acceder o no al crédito, sino en qué condiciones, ¿verdad? Y en Uruguay son cientos de miles los uruguayos que contraen deudas, más allá que puede ser problemático en sí mismo, el acceso al crédito es importante y bueno, el Banco de República completa eso en un mercado muy competitivo, pero dominado por las administradoras de crédito, el banco llega con tasas que son la tercera o cuarta parte de la competencia, eso es una oportunidad para nuestros clientes. Y ese mundo cambia no solo por la tecnología, sino por la inclusión financiera, que es una agenda de derechos, y el banco tiene mucho más clientes de clientes de sueldos, que ahora al momento de ahorrar, tienen no solo la confianza, sino los instrumentos de ahorro, como el ahorro en sueldo, quedó como haciendo publicidad, pero es difundir un banco público enfocado en las tareas que su carta orgánica le indican, y esos son los cambios que tanto tuvo que ver también el Banco Central y el Ministerio de Economía. Sí, te iba a preguntar y ya lo contestaste, ¿por qué Brow sí y otras no? Ah no, claro, esto está, el mercado es un mercado en disputa, en beneficio de los clientes, son segmentos de la población que hoy tienen una cuenta bancaria y antes no lo tenían, y antes no lo tenían, y el costo del Banco de República de esa cuenta que hoy es gratis, era 100 pesos, no era por los 100 pesos por mes que esa gente no trabajaba con el Banco de República, y en el Banco de República no hay nadie obligado, cobran el sueldo y si quieren llevarse el dinero para su casa con la tarjeta del cajero, que también es tarjeta de débito, pueden retirar hasta 10 retiros gratis, que es el doble de lo que indica la ley, y bueno, lo importante es que nuestros clientes trabajan crecientemente con el banco, modernizan su forma de pago, empezamos a ver el pequeño ahorro, ese que hay que fomentar y proteger, tanto como el crédito de los más pequeños en condiciones mucho más ventajosas las que da el mercado hasta ahora. Digamos que hay una educación bancaria que la población uruguaya le está dando de esto para arriba, ¿no? Sí, es una responsabilidad siempre de parte de las autoridades y los propios bancos, la educación en la finanza de la familia, pero también la importancia del ahorro o la seguridad, de la misma manera que uno no anda con la billetera en el bolsillo de atrás o la cartera para atrás por tema de seguridad, tampoco debe tener cuidado en el mundo de la banca electrónica, son cuidados que las nuevas generaciones ya nos van empujando a eso. Jorge Polgar, clarito como siempre, hombre de la casa, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.